Lo que pasa es que sí que es verdad, Rubén, que es premio al entendimiento colectivo, pero no le mete ese colmillo que le mete Benzema después de salir Cristiano Ronaldo, Benzema nunca hubiese ganado un Balón de Oro. Bueno, hay mucho Balón de Oro hoy, Quintana, claro. Benzema, Balón de Oro, ¿qué te dice a primera vista? Ha sido tan obvio que era lo menos relevante de la gala, pero a mí me gusta mucho que haga justicia primero con el año, que creo que es difícilmente rebatir, el único que se podía debatir quedó séptimo, que de eso luego imagino que hablaremos, y que haga justicia con una trayectoria. A mí me gustan esos Balones de Oro, porque, a ver, Cristiano y Messi nos han hecho perder la perspectiva, uno 5, el otro 7, pero antes, el Balón de Oro, ganabas uno, y hostia, ya está, ya era mi carrera. Kaká, Figo, Rivaldo, Pavel Nedved, de otra forma, aunque gustase más o menos Canavaro, etc. Y es como, no premia una carrera, pero en cierta manera premia una carrera, cierra una carrera. Y a mí me gusta mucho que jugadores como Benzema reciba uno, yo creo que, yo siempre siento pena por esos grandes jugadores que no. O sea, por ejemplo, me da pena a Robben que se haya retirado sin Balón de Oro, me da pena a Robert Lewandowski, que tiene pinta que igual se retira sin Balón de Oro, me daría pena a Neymar que se retira sin Balón de Oro. O sea, por eso que haya uno menos que se retira sin Balón de Oro, como es Karim Benzema, pues me pone muy contento, la verdad. Yo si fuera Asso, volvería para atrás. Igual que hubo unos años en los que, precisamente, Asso le dio Tour de Francia a ciclistas que no pudieron subir al podio en París, porque se descubrió que el que había ganado estaba dopado. Por ejemplo, le pasó a Pereiro, que luego fue a París a recibirlo a subir al podio. Yo creo que esto, creo que es algo que hizo mal France Football. Creo que Robert Lewandowski, porque si tú no le das importancia al premio, pues bueno, da un poco igual. Pero yo creo que Robert Lewandowski sí le ha dado importancia al premio como para decir, joder, todo el mundo cree que se lo merece. ¿Y cuál fue el sentido de que no lo ganase? O sea, de que no se celeste. Porque dice que la explicación de France Football es, de Asso, es que no terminaron todas las grandes ligas. Y la gente le dijo, no, no terminó la liga francesa. O sea, la alemana terminó, la española terminó. No sé, no sé, no sé, no le veo el sentido. Se terminó disputando, fueron condiciones diferentes. Pero, y si quieres le pones un asterisco, como, oye, el Bayern fue campeón, entre comillas con un asterisco, porque fue una Champions a un partido. Vale, ok, de acuerdo, y en sede neutral, pues vale. Pero no se lo, o sea, porque además era otro balón de oro sin discusión, como el de este año. Porque dices, el del año pasado, le van dos quiméis y diferentes nombres, pero este año era obvio y hace dos era obvio. Entonces, no sé. Claro, es que yo creo que tomar una decisión que hubiera generado polémica, yo entiendo que Asso diga, ya está, hemos dicho que no y es que no. Pero tu principal rival, cuando recoge el siguiente balón de oro que es Messi, dice, Robert se lo merece, el mundo del fútbol, o sea, yo creo que si volviera atrás y dijera, oye, que sí, que teníais razón y en el del año 2023 vamos a entregarle a Robert Lewandowski el balón que merece por el del año 2020. Y que no quedara en blanco, como cuando ahora miras en el Palmares en la Wikipedia y que pone balón de oro 2020, no hay, yo creo que haría justicia con el fútbol. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que si hacen retrospectiva como dices, creo que aquí nadie se va a quejar, o sea, nadie se va a quejar. ¿Qué te ha parecido la clasificación final? Primero, ya sabemos todos, Karim Benzema. Segundo, que de la gente daba Lewandowski ha quedado Mane. Tercero, De Bruyne. Y cuarto, Lewandowski. O sea, el podio, está fuera del podio Lewandowski este año. Sí, lo de Mane me parece, me parece ciertamente normal. En Inglaterra siempre se comentaba que era la gran duda porque, bueno, al final, títulos internacionales, llega a las finales de todo y queda segundo en Premier. Creo que hace un muy buen año. Me parece ciertamente normal. También lo de De Bruyne, en realidad. A ver, a mí me cuesta mucho ordenar este tipo de jugadores porque, qué decir, ¿por qué Lewandowski cuarto y De Bruyne tercero? Hombre, pues sí, porque si te ha ganado la premia, llega más lejos en Champions, pero si lo cambias, pues vale. No te sé decir nada. A mí, yo siempre comento las cosas que me resultan a veces raras y del top 10, lo que me resulta raro es lo de Courtois. O sea, fíjate, la gente se ha quejado mucho también por lo de Vinicius. Bueno, pues yo le pondría un poco más arriba. Pues igual, sí, pero Mbappé sí que me parece que fue eliminado por el Real Madrid, pero hace un año espectacular. Y la línea del Real Madrid es una locura. O sea, ¿para ti es justo que Mbappé, que quedó sexto, quede por delante de Vinicius, por ejemplo? Es lo que te digo. Ni fu ni fa. No me parece ninguna locura. O sea, a mí sí me parece locura que Mbappé esté por delante de Courtois. O sea, Courtois séptimo y Mbappé sexto. Lo de Courtois no tiene ningún sentido. O sea, Courtois tiene que quedar segundo y si me apuras, si quieres, tercero. Pero Courtois es el único que podía debatir el Balón de Oro a Benzema porque yo soy incapaz de decirte, Rubén, por qué Benzema fue más determinante que Courtois. Es que no soy capaz. No soy capaz. Estoy de acuerdo. Porque dices, sí, el fútbol, si no marcas goles, no ganas ya, claro. Y si encajas cinco, tampoco. Claro, ¿no? Y si dices, viene de un Liverpool, porque entre los tres primeros hay dos del Liverpool, que son Mane y Salah. O sea, si tú dices, bueno, es que el Liverpool fue campeón de la Premier, ganó la FA Cup, más la Copa África de Mane. Joder, pues claro que se lo merece por lo cual. Pero un Liverpool que no ganó el año pasado su liga, que no gana la Champions porque la pierde con el Madrid. No sé, me parece... Es que ayer leí un tuit que me parece bastante bueno que decía, joder, es que Thibaut Courtois le ha ido ganando duelos a los que tiene por delante. A Mbappé, a Salah, a Lewandowski, no fue el caso, pero a De Bruyne, a Sadio Mane. O sea, y además si me dices, ostras, es que ha aparecido en todas las terminatorias, salvo en la final, tal. Joder, ¿es que es en la final? En la final es el MVP, hostia. O sea, es que yo, además, a mí me cabrea porque yo soy portero, o era portero. Y siempre he defendido el valor brutal de los porteros porque es la última diferencia entre el gol encajado y el no gol. Porque incluso los delanteros, cuando chutan, alguien hay entre medias. Está el portero. Tú puedes hacer un gran chute, pero está el portero delante. La definición de Salah, que ayer veía la jugada repetida ante Courtois en el minuto 83, creo que es, es brutal. Cómo finta Mendy, cómo se le hace. Es un lío brutal de Salah. Pero está Courtois. La paga en la corner y el Tramadis es campeón de Europa. ¿Cómo a ese tío le pones séptimo? Me parece, ya digo, no es una falta de respeto a Courtois, me parece una falta de respeto a la posición. Me parece que es un menosprecio y que no tiene ningún sentido. Porque, hombre, ha habido balones de plata, como Buffon lo fue, balones de bronce, como Oliver Kahn y Manuel Neuer. Pero, de verdad, creo que… No, balón de oro solo está Yassin, que es el que da nombre al premio. Solo Yassin, pero creo que si Courtois no ha entrado en el top 3 este año, oye… Es que fíjate, claro, te voy a decir más, por ejemplo, el año en el que ese debate que no se lo debieron dar a Messi, que era el año 2010, el año de premia a quien quieras de la selección, fue escoltado Messi por Xavi Iniesta. Joder, ¿cómo vamos a decir que no son dos de los mejores jugadores, quizá los dos mejores jugadores de la historia de España? Pero nadie pensó, oye, ¿Casillas no ha sido decisivo en el caminar de la selección española? Es verdad que en su club no estaba en una etapa ganadora. Sí, sí. Claro, es que con el balón de oro siempre nos cuesta mucho saber qué se premia, ¿no? Porque, por ejemplo, ese famoso año, si a mí me dices el mejor jugador del mundo, te digo que lo tiene que ganar Messi. Si me dices títulos individuales, pues tendría que estar entre Xavi Iniesta y Ulrich Schneider. Pero, bueno, es el caso da igual. El caso es que este año, Courtois juntaba todo. El ganarlo todo, como prácticamente todo, salvo la Copa del Rey, que además él no la jugó, de facto la ha ganado todo. Ser ultra decisivo y estar constantemente. O sea, es que no hay ningún criterio en el que Courtois no esté arriba. Por tanto, me sorprendió y ya digo, no me gusta porque me parece una posición muy importante y que la dejamos de lado. Y encima, en el pleno siglo XXI, en el que los porteros tienen que sacar el balón jugado, tienen que ir por alto, tienen que manejarse con no sé qué. Ostras, les pedimos cada vez más cosas y como fútbol les damos menos. Pues me parece un poco, hablo ya digo como portero más que como periodista, me parece un poco injusto, la verdad. Ayer estaba pensando que, bueno, se sabía de hace tiempo, ¿no? Por primera vez en casi dos décadas, en 15 años, no ha entrado en el top 30 Messi, es decir, no estaba ni siquiera entre los nominados, y Cristiano le vimos ayer aparecer en el top 20. Benzema, perdón, Mbappé sexto, Haaland noveno, noveno fue, ¿no? Décimo. 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 Sexto y décimo. Lo viejo parece que se está muriendo sin terminar de morirse, y lo nuevo, que lo estamos viendo explotar, tampoco ha llegado arriba arrasando en el Balón de Oro, ¿eh? Sí, de hecho, ayer veía o leía que el top 5 son de más de 30 años. Todos. Salah 30, Lewandowski 34, Deurin 31, Mané 30 y Benzema 34. Cosa que es bastante normal, en realidad, porque siempre hablamos de que el mejor rendimiento llega a partir de los 28. Lo de Messi fuera el top 30 me parece normal, creo que este año estará muy arriba, al menos por esta temporada que está comenzando muy bien y creo que va a ser un buen Mundial. Cristiano, vigésimo, me parece feo verle tan lejos, pero al mismo tiempo también me parece feo verle tan cerca, porque creo que no fue el vigésimo mejor jugador, creo que estuvo por debajo. Es que para mí que Cristiano esté en el top 20 y Toni Kroos no esté en el top 30, o sea, ¿quién? O sea, a ver, yo entiendo quién ha hecho la lista, ¿no? Sabemos quién ha hecho la lista, pero mi pregunta es, si Luka Modric lo metes en el top 9, porque Modric es noveno en el Balón de Oro, su acompañante de las Copas de Europa, o de la última Copa de Europa, que es Modric, o sea, Kroos no aparece. Modric noveno y Kroos no aparecen en los 30, porque Casemiro entra. No sé, es raro uno, y luego, y luego lo de Haaland y Mbappé, a mí no me parece mal sus posiciones, o sea, sexto, décimo, al final Haaland tiene muchas lesiones, lo que sí que me parece evidente, Rubén, es que igual son las posiciones más bajas que ocupan en los próximos años, es decir, igual este top 10 es el suelo de Haaland en los próximos 4 o 5 años, y de Mbappé más de lo mismo. Es verdad que hay Mundial, Haaland no va, y Mbappé sí, evidentemente, así que vamos a ver qué pasa en ese sentido, porque, a ver, es que este Mundial es tan raro, y el Balón de Oro también es tan raro, que va a coincidir que es un Balón de Oro que ya se da por temporada y no por año, y que encima el Mundial es en diciembre y no en junio. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, pero históricamente el que gana el Mundial, salvo en el caso de España, el que gana el Mundial se suele llevar el Balón de Oro de una forma u otra, o al menos Balón de Plata o Balón de Bronce, así que vamos a ver qué pasa en ese sentido, porque puede cambiar cosas. Claro, yo creo que salvo que pase como en la última Eurocopa en Inglaterra, que la estrella de la selección italiana, si es que hubo alguna, fue Giorginho, y no les daba para meter a Giorginho en el Balón de Oro, y que por lo tanto la gran estrella del Mundial no sea de una selección que llegue a lo mejor ni siquiera a semifinales, puede pasar. Pero sí, lo normal es que, yo también lo creo, yo creo que el Balón de Oro del año que viene, de la temporada que viene, porque ya es por temporada, sale del Mundial. Sí, o sea, tenemos en cuenta que los tres máximos favoritos son Brasil, que al final tiene a Neymar, tiene a Vinicius, etc. Tiene a Argentina, que tiene a Leo Messi, y luego tiene está Francia, que tiene a Kylian Mbappé, supongo que Griezmann no entrará en esa ecuación, aunque sigue siendo muy importante, o Inglaterra, que Inglaterra las casas de apuestas le dan tercero, aunque a mí me sorprende un poco verle tan arriba. Inglaterra habría que ver, ¿no? Porque Harry Kane, que es la estrella, pues hombre, está en el Tottenham y no me parece posible que pueda ganar eso, pero sí que marca mucho. En todo el caso, vamos a ver, porque si Haaland, vamos a imaginar, ¿eh? Vamos a imaginar que el City gana todo este año. Aunque Haaland no esté en el Mundial, o Kevin De Bruyne lo gana, o llega a la final, o va a ganar el Balón de Oro Haaland, porque es una barbaridad, es un jugador diferencial. Claro, o sea, si ganas la Champions, si ganas la Premier y metes 60 goles, o sea, eres la gran estrella del fútbol mundial, a ver, tienes que hacer un Mundial de Maradona del 86, para que no te den la... Claro, exactamente. Ahora, vemos a alguien de los que van a jugar en la Copa del Mundo, ¿capaz de hacer un Maradona del 86? O sea, empiezas a ver las elecciones y dices, o sea, hay buenos futbolistas, hay futbolistas jóvenes, hay talento, pero yo a Ophelix, que se lo reclamamos mucho al Cholo, no es titular con Portugal. No, no, no. Vinicius, o sea, de repente explota Vinicius. Bueno, puede ser, no lo sé. Hombre, es que claro, también, cabrón, Maradona del 86. No, claro, sí. He tocado el top, es verdad, es una gallarda. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que voy mirando por equipos y digo, no veo una gran estrella de Alemania si le saliera un buen Mundial siendo Balón de Oro. Las estrellas... Yo creo que es lo que te he dicho. O sea, es Messi, Mbappé, Vinicius y Neymar. Que Neymar es el líder de Brasil. Es verdad que creo que sí que es verdad que como Vinicius llega enchufado, también te puedo marcar diferente. Bueno, y Benzema. Y Benzema, y Benzema. A ver, es verdad que es verdad que Benzema en Francia, desde que ha vuelto... A ver, vamos a ver. Porque es una Francia, primero, que está raruna, que está raruna, y que no... O sea, yo compro... A ver, fíjate, ¿eh? Y no me quiero poner especialmente pizarrita. Sí. Pero es verdad que se ha caído Matuidi respecto al campeón del año pasado, de hace cuatro años. O cinco. Se ha caído... Bueno, cuatro. Se ha caído Matuidi. Era Kanté-Pogba-Matuidi, aquel centro del campo, ¿no? Claro. Pogba y Kanté no van a ir. Y Giroud era el delantero. Y Giroud no marcó ningún gol, pero jugó un papel muy importante. Pero claro... Se ha cambiado tanto... Pero mira lo que tiene, ¿eh? ¿Qué tiene ahora Chomeny? Chomeny-Camavinga, supongo que jugarán. O bueno, estaba Rabiot jugando bastante y jugará. Y a partir de ahí veremos cómo ordena Griezmann, Mbappé y Benzema, que juegan seguro. O sea, a mí Kanté que me ha parecido el mejor medio centro en algún... Por ejemplo, en el Chelsea campeón de Europa me ha parecido el mejor medio centro defensivo en alguna temporada del mundo. Vamos a ver si Chomeny no lo mejora. Es muy joven, pero tiene más cosas, ¿eh? No, sí, 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 sí. O sea, a ver, Francia no tiene ningún problema. Ahora bien, también Rubén te digo que tiene... delante de la maldición del campeón y la maldición del campeón desde 2006 se los lleva en fase de grupos. O sea, cuidado. Mira su Eurocopa que se lo cargó Suiza que no era ni siquiera un aspirante. Pero yo no veo un ataque mejor en el mundo. O sea, ¿quién puede juntar Griezmann, Mbappé y Benzema? No, no. Lo más parecido es Brasil que está... Bueno, se le ha lesionado a Richarlison a ver qué pasa, pero era Neymar, Vinicius, está Rodrigo, está Rafinha, está Richarlison, está Gabriel Jesús, está espectacular. Para mí la máxima favorita es Brasil porque además me transmite mucha confianza y además es Brasil la ventacampeona. Pero fíjate, Brasil, que la da todo el mundo favorita porque es equipazo, es subcampeona de América. O sea, el que le gana la final es Argentina. Sí, 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 sí. Es que, a ver, son los dos grandes favoritos y yo creo que puede ser un año un mundial, claro, no gana una selección sudamericana desde Brasil en 2002 porque la última de Argentina es el 86. Entonces, desde entonces han sido europeas y si no me equivoco, bueno, nadie ha repetido porque ha sido Italia, España, Alemania, Francia. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que hay ganas de mundial, ¿eh? Va a ser una putada. Sí, termina la liga y estamos en Palomojo en el Mundial. En cuanto veamos el primer partido. Hay muchísimas cosas que no me gustan, totalmente de acuerdo, pero cuando vea el primer Corea del Sur Senegal, mira, a mí dámelo, dámelo. Es que mira, va a empezar con un Qatar-Ecuador el 20 de noviembre y va a estar ahí todos. Venga, y ya mañana hay que ver a Inglaterra, no sé qué, nos va a gustar. El Qatar-Ecuador se va a seguir como cuando después del confinamiento vimos la Bundesliga que parecía te voy a decir una pedrada que tengo yo sobre el Mundial, tío, y ahora volvemos al Balón de Oro y tal, y al Clásico que nos hemos desviado un poco, pero me apetece esto. Me gustaría ver un equipo dominador, o sea, no tenemos un gran equipo del fútbol mundial desde España, o sea, de repente ganó Alemania en Brasil, pero no dio una exhibición, la Eurocopa del 16 fue un Portugal que había sido tercero en su grupo de la clasificación, el 2018 de Rusia lo ganó Francia, vale, pero no fue nada espectacular, la última Eurocopa llega a Italia después de dos tandas de penaltis, o sea, no hay un gran dominador del fútbol mundial. Lo que pasa es que también te digo Rubén que eso nos puede decir de España en 2010, que vamos pasando de 1-0 en 1-0, yo creo que el último dominador es España pero por el ciclo y sobre todo el 2012. A mí 2012 me parece el torneo donde es verdad que Portugal te lleva una tanda de penaltis pero ostras, el meneo que le metes a Francia y a Italia en la final. Es que yo creo que es la coronación de lo que decía de Wall Street Journal en la época, quizá el mejor equipo de la historia del deporte, no del fútbol y me parecía acertado porque tú dices ¿cuántos equipos de selecciones han dominado durante una época que eran 6 años del 8 al 12? Es un ciclo muy heavy porque en fútbol de selecciones a ver, juegas un partido y te vas a tomar por saco. Vamos a poner Brasil cuartos de final contra Suiza que Suiza nos da problemas a todos. Pues oye, te lleva a los penaltis como hizo con Francia y te elimina y a tomar por saco y es un partido y igual ese partido pues está falló Neymar igual Vinicius está con unos problemas musculares e igual la defensa falla. Pues es que es fútbol ese es lo bonito que son torneos muy impredecibles y yo por ejemplo ya te digo que igual no veo a Inglaterra o no veo a Alemania y la final es Inglaterra-Alemania es que eso es lo bonito de un mundial. Tal cual. Bueno, después de este momento pizarrita que nos hemos desviado de los dos grandes temas de la semana que son el clásico y el balón de oro de ayer aprovecho para decirle a la gente que está viendo ahora el directo que este vídeo se sube entero al canal de YouTube ahora os spameo en el chat del canal de YouTube y si ya lo estáis viendo en el canal de YouTube porque no lo habéis visto en directo que sepáis que por las mañanas hacemos directo en Twitch desde las 10 de la mañana y hasta la hora de comer la hora de comer es muy abierto cada uno come es relativo es relativo claro pero sabes me viene bien para no saber nunca la hora que cierro si un día cierro más pronto nadie me puede decir nada porque como como los ingleses y si un día me tiro hasta las 3 pues estoy comiendo como si como en el chistu todos los días con Roberto Gómez ¿tú a qué hora comes Quintana? ¿o no comes? yo dependiendo de las entrevistas que tenemos en la radio pero soy bastante académico entre 2 y 2 y media o sea tú eres tú eres ordenado en la vida ordenado sí el caos y el desorden me mata vale balón de oro Karim Benzema ¿te parece un premio al entendimiento colectivo sabiendo que es un premio individual? sí a mí ayer leía mucho tweet claro decía Benzema mis ídolos son Ronaldo y Zidane dos jugadores que expresan a la perfección lo que es el 10 y el 9 y Benzema siempre hemos dicho que es un 9 y medio me parece muy metafórico eso pero para que sí que es verdad Rubén que es premio al entendimiento colectivo pero no le mete ese colmillo que le mete Benzema después de salir Cristiano Ronaldo Benzema nunca hubiese ganado un balón de oro o sea esa es la realidad porque Benzema gana sobre todo un balón de oro por esos dos goles que marca el Chelsea que son espectaculares en Stamford Bridge por cómo lo hace ante el City por ese gol que marca ante el Paris Saint-Germain es hat-trick ante el Paris Saint-Germain y hay un por el tía Lopanenka que yo juraría que es en City en el campo de City ¿verdad? exactamente después de haber fallado dos ante Sergio Herrera básicamente es eso lo gana por eso sobre todo entonces es un 9 y medio pero sin esta versión siguiendo la metáfora famosa de Mourinho aprovechando que ayer se retiró también Higuaín sin esta versión terruna de Karim Benzema seguramente no lo hubiese ganado nunca sí sí porque le han dado un balón de oro a un gato al final sí 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 yo creo que Mourinho en el fondo o sea quiero decir no sé si era por sacudirle en aquel momento el fútbol va avaliando pero de hecho hay palabras cariñosísimas ayer en el vídeo de recogida de Mourinho es que yo creo que nadie discute el balón de oro de Benzema no o sea ha habido otros años que se lo dabas a uno o a otro pero creo que tú le preguntas al más antimadridista de los antimadridistas y te dicen yo no digo que a lo mejor incluso se lo daría a Lewandowski pero Benzema no es inmerecido o sea no 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 yo creo que los no madridistas te pueden decir Courtois como alternativa a Benzema porque igual el no madridista ha valorado más lo que ha parado Courtois que lo que ha marcado Benzema sí pero 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 no hombre cuando ganas Liga y Champions y tienes dos individuos porque sobre todo a ver el Madrid gana no creo que sea una falta de respeto al Real Madrid pero gana sobre todo porque tiene al mejor portero y al mejor delantero como la mayoría de equipos que han ganado por otro lado correcto pero mejor portero y mejor delantero que gana a partir de dos individualidades increíbles más que como equipo como equipo igual el Real Madrid era inferior a los que ganó pero entre las individualidades la energía desde el banquillo y ese mistifismo y ese aura que tiene el Real Madrid ganó pues entonces paró Benzema y Courtois tienes que porque es lo que tú decías con Italia Italia cuando gana la Eurocopa ostras es un poco de todo ¿no? un poco de Montesí Jorginho Kelini Donnarum tal pero un poquito de todo el Real Madrid tuvo dos individualidades bueno tres juntando a Vinicius que estaban muy por encima del resto claro pero me gusta mucho por ejemplo esa defensa que hizo el otro día Ancelotti en contraposición a cuando dicen que el Madrid es que hay gente que dice claro es que la Champions se gana por detalles y Ancelotti dijo claro es que el Madrid seguramente sea el equipo que mejor cuida esos detalles y eso no significa a lo mejor estar trabajando todos los días sucesivamente en los detalles sino que si tienes al mejor delantero del mundo o sea el detalle es que él la mete y otros 10 no y si tienes al mejor portero del mundo es que él para la que le paró a Foden y a Grilis y otro no la para es que estoy de acuerdo que son detalles la de Grilis es que es así es un detalle pero es lo que tú dices esa la para Courtois y ya está ya está y no la para Ederson y llega Donanuma y Donanuma siendo un grandísimo portero la lía y llega Salah que es buenísimo pero se la para Courtois es que es fútbol claro que son detalles o sea a mí me es lo que me gusta del fútbol que a su vez es lo que me disgusta a veces es es muy difícil que a un partido de baloncesto no gane el que se va a medir oye es que son tantos puntos son tantos intercambios si hombre podemos hablar de que mala suerte porque se te ha salido te la ha escupido de lado tal pero ya está pero normalmente de ganar que se a medir en fútbol como son marcadores tan cortos y depende de centímetros ostras sí que el componente de aleatoriedad es bastante mayor y ya digo eso es lo bonito y a su vez lo cruel que tiene el fútbol pero ese componente de aleatoriedad hay que saber manejarlo insisto si tienes al mejor portero el mejor delantero España que tuvo en 2010 un centro en el campo espectacular pero Casillas y David Villa y el resto baja sí 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 a mí es que el fútbol me gusta precisamente por eso no me encabrono nunca con eso porque pienso no tendría sentido una copa partido único en el baloncesto nunca ganaría el peor nunca y en el fútbol estoy deseando que llegue febrero porque es que sé que hay tres equipos grandes que se van a tomar por culo en un campo de segunda B y dices ¿cómo puede pasar tío? coño como si no lo lleváramos viendo todos los años o sea en todos los equipos por eso por eso a mí cuando cuando hablamos por eso a ver lo verdad que luego sé que los debates se llevan a lo que se llevan pero cuando se dice que una liga es vamos a ponerle comillas más justa que la Champions es verdad pero ya que cada uno va a lo que sea para mí tiene más mérito ganar la Champions que la liga pero si hablamos de justicia a la hora de medir cómo de bueno es un equipo fin de semana tres fin de semana es eso porque además en la liga te enfrentas a todos y en la Champions no pero yo entiendo entiendo tu concepto de justicia en la regularidad pero no en la brillantez porque entonces es como asumir lo que dice siempre Maldini ¿quién es mejor Maradona o Messi? joder Messi ha sido 15 años un 9 y medio y te dice Maldini sí pero Maradona fue un año un 10 ya pero es que multiplica 9 y medio por 15 y multiplica 10 por 1 y te dice yo me quedo con el 10 pero el tema es es lo que decíamos antes del Mundial tú para tu equipo ¿qué prefieres ganar? Quintana yo la Copa de Europa la Champions pero es que ahí no es que no no hay discusión y si vamos a un tema estadístico ¿qué tiene más mérito? pues lo que menos hayas ganado y salvo que ese es el Nottingham Forest tiene más mérito ganar la Champions que la Liga correcto pero yo entiendo tu concepto de justicia en el sentido de que es verdad que existe menos margen del error porque tienes un partido de una vuelta hay muchos partidos a lo que te voy por ejemplo Rubén es el Mundial el que lo gane será el campeón del Mundial pero el mejor equipo del mundo igual no lo es porque igual el mejor equipo del mundo ha caído en octavos de final por un día concreto y hubiese ganado el Mundial en una Liga no sé son ya cuestiones semáticas y paja para debate sí pero está muy bien pero está muy bien este debate porque yo creo que es un debate que creo que lo soporta todo porque ¿quién es el mejor estudiante del mundo? el que lleva estudiando 20 días o el hijoputa que lo clava el día del examen eso es eso es al final también hay que tener esa magia porque es lo que tú dices que es más complicado ser regular o el día de a la hora H estar siempre claro claro es que mira y es un debate que se abre a la vida o sea ¿qué es más importante ser trabajador y constante o ser brillante? porque a veces el talento y la constancia se contraponen cuando no se contraponen es la hostia te salen jugadorazos pero claro y tú dices ¿yo por quién pagaría una entrada? y es verdad que en mi caso sé que a lo mejor no sé si está mal pero a mí es lo que me gusta yo pago por el talento o sea yo creo que a trabajar podemos ser muchos los que aspiremos a ser brillantes es que nacen con ellos tío es una putada pero es lo difícil de esto sí sí al final claro por eso como hablábamos antes si hay un equipo que gana las dos cosas pues cualquier premio individual y colectivo o sea Quintana si hay un equipo que gana la Champions y la Liga Española no puede ser que sea el tercer mejor equipo del año no puede serlo eso a mí me hizo bastante gracia porque no y que tiene además de ser campeón de Europa y de la Liga Española tiene al balón de oro en su equipo y le ponen tercero no conocemos los criterios entonces oye si no conocemos los criterios igual se valora la estética de la camiseta y entonces ahí ya no me meto pero pero hombre además es que Rubén como concepto es una gilipolleza el premio el premio colectivo es el título yo entiendo el título el premio individual porque porque yo siempre digo que muchas veces el Zamora no es el mejor portero de la competición igual el Pichichi tampoco es el mejor futbolista vale eso está ok pero el mejor equipo es el que gana ya está ya está punto se acabó aunque haya tenido más suerte o menos se acabó consiste en eso hacer un premio colectivo en una gala así prefiero preferiría que si hiciese una gala al entrenador que aún así terminaría pasando algo parecido que hacer un premio al equipo para que luego encima todo el mundo se cabre no sé yo creo que el aficionado de City dirá no sé yo creo que son componendas de premios porque al final se va poniendo quién es el mejor jugador pero si resulta que el mejor jugador es el mejor delantero cómo va a ser el mejor jugador pero no es el mejor delantero pues pasa yo también te digo Rubén que creo que este premio se ha inventado para que David Sánchez saque contenido si se ha inventado para que David Sánchez me gusta esa teoría para que saque contenido yo tengo o sea yo lo apoyo yo lo apoyo todo lo que sea que David Sánchez tenga barro para vivir yo también lo apoyo tú que sigues muy de cerca el fútbol ¿qué te ha parecido la evolución de Benzema desde la salida de Cristiano? o sea desde que él asume que es el líder del Madrid y comienza a ser o sea pasa de ser una una de las estrellas del Madrid a ser la gran estrella del fútbol mundial ¿en qué ha cambiado? yo no me lo esperaba para empezar yo no me esperaba que fuese a ocupar su lugar porque hombre dices hombre puede ser más importante más egoísta pero hostia que queda muy grande el traje de ser un bicho o sea Cristiano Ronaldo al igual que Haaland se definen por su sociopatía con el gol son gente que necesita como el damer este el asesino de Milwaukee el carnicio de Milwaukee necesitaba matar gente pues esta gente necesita marcar goles Benzema no parecía eso Benzema es otra cosa y entonces la evolución la ha llevado a ocupar diferentes posiciones y diferentes roles y ha dado igual ese es el talento en su máxima expresión que dar lo que te pide el equipo o sea normalmente decimos hostia el contexto el equipo y tal yo siempre digo un jugador es él y su contexto pero a los mejores jugadores del mundo esto les da igual los mejores jugadores del mundo crean el contexto es la diferencia entonces que haya sacado este colmillo este veneno esta grandeza el balón de oro de facto más veterano de la historia porque lo de Stanley Matthews fue un tema como si le dan un goya a la carrera de un actor que lleva 10 años de capa caída además fue el primer balón de oro de la historia no fue como una cosa por eso fue 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 honorífico como digo no fue de verdad pues bueno creo que habla mucho de él y y es muy bonito cerrar una trayectoria así independientemente de que le queda fútbol es realmente bonito porque que a un jugador colectivo le den un premio individual joder que bueno ha tenido que ser yo creo que ese de los mejores jugadores que recorda o sea el Madrid ya tiene una delantera que dentro de 50 años se hablará de ella de la BBC yo creo fíjate que el fútbol a veces y el tiempo pone las cosas en su sitio y a veces no porque la gente dirá ¿y quién era la segunda B? porque Benzema pues era un Bale un galés que era buenísimo la gente dirá era súper rápido metió un gol de chilena en la o sea la distancia pondrá a Bale seguramente en un en un momento histórico del Madrid que ahora mismo ahora mismo Bale es golf galés Madrid es un Jeta tres años lesionado pero Benzema forma parte de de seguramente la mayor etapa de éxito de la historia del Madrid que es mucho es que es que de hecho Rubén o sea lo que lo que hace Benzema con estos últimos años es que nos o sea que nos olvidemos de lo que hacía para Cristiano o sea lo primero que contaremos a nuestros nietos de Benzema cuando nos preguntan oye ¿quién es este francés que ganó el Balón de Oro en 2022? diremos joder es un golador que jugaba de maravilla ganó una Champions marcando un golazo no sé qué no sé cuánto y luego diremos y antes era el escudero de Cristiano Ronaldo pero si no si no llega a ganar esto lo que diríamos era el escudero de Cristiano Ronaldo habría espacio jugaba entre líneas un media punta que era el nueve no sé qué y no es lo mismo porque está muy bien ser el escudero pero está mejor ser el líder y ha sido el líder del equipo Podemos caer en la tentación de pensar ¿qué hubiera sido de Benzema? ¿Hubiera ganado algún Balón de Oro más si no hubiera estado Cristiano? pero yo creo que tiene una réplica eso que es ¿Hubiera ganado tanto Benzema si no hubiera coincidido con Cristiano? que creo que también es justo para la figura de Cristiano Claro sí, sí sí y igual se podría decir claro, es que es complicado ¿no? pero Cristiano seguramente hizo mejor futbolista a Benzema pero igual le quito foco durante esos años es complicado yo ayer hablaba en el ¿dónde lo hablaba? en el tuit de la zona ya ni me acuerdo donde estoy estoy en tantos sitios sí, sí, sí que a mí me gusta mucho el fútbol ficción porque ahora estamos con Vinicius y Rodrigo sí Rubén imagínate que Asar cumple con lo esperado y que Bale no se desconecta igual la delantera del Real Madrid ahora mismo sería Asar en izquierda Benzema arriba y Bale en derecha han tenido minutos para jugar Vinicius y Rodrigo y han demostrado todo el talento que tienen pero si no lo hubiesen tenido esos minutos pues igual que esto es paja es fútbol ficción pero igual Vinicius estaba cedido en el Bayern Leverkusen y Rodrigo estaba de suplente de Garen Bale entonces es curioso cómo el fútbol al final y esta es una frase que me dejó quién me la dejó no recuerdo quién fue ahora mismo un internacional español no me acuerdo en la pizarra de Quintana que me dijo al final uno no puede en realidad no puede controlar todo lo que le pasa no lo puede controlar puede trabajar mucho puede entrar a una barbaridad puede intentar elegir bien pero no todo está bajo su control y una vez te das cuenta de que no está todo bajo tu control duermes más tranquilo y vives más tranquilo pero si es que a veces eso nos agobia en el fútbol y en la vida porque nuestro agobio es que pensamos que si hacemos todo bien va a salir todo bien y la puta realidad es que haciendo todo bien en el momento en el sitio y con las personas a veces no sale me lo dijo Rodrigo Moreno muchas gracias en el chat Rodrigo Moreno decía al final lesiones cambios estoy en el Valencia jugando de puta madre y me deciden vender y luego no se va es que Rodrigo era el 9 de España en esa época o sea claro que hizo mal Rodrigo nada nada pero los vericuetos de la vida pues lo mismo con Benzema pues hay un mundo paralelo y la vida es tan que nunca y seguramente un día Rodrigo se pregunte joder el día que yo me iba en coche a pasar el reconocimiento médico al Atleti si resulta que termino yendo allí ¿quién lo sabe? los what if claro ¿quién sabe? ¿quién sabe? que imagínate ficha por el Atleti y en el primer entrenamiento se rompe el cruzado claro eso es claro entonces por eso oye hay que admitir las cosas tal y como nos vienen tratar de sacarle escudo y ser positivo yo estoy en casa con lo primero que decíamos de la toxicidad con Ibai vivimos una puta vida solo una vida vamos a hacernos la vida un poquito más feliz y a los que nos las hacen infelices vamos a mandarles a tomar por culo ya correcto qué buen consejo qué bien porque me quedan tres minutos y no cerraba ya con esto y no quería saber ya nada más pero te quería preguntar por el clásico joder que has vivido tu primer clásico en Dazón sí y un clásico con muchas cosas porque yo yo ahora mismo Rubén yo ya he aparcado el clásico y lo que estoy pensando es qué va a hacer Xavi después del clásico me parece una buena reflexión han sido dos partidos donde dices hostia algo tiene que cambiar porque si no cambia la cosa o sea de repente de repente Dembele no va a tomar buenas decisiones porque sí y de repente Busquets no va a ser Patrick Deira las cosas no cambian entonces vamos a ver qué cosas cambia Xavi porque ahora tiene Villarreal tiene Athletic Club tiene Bayern de Múnich y tiene Mestalla como tenga quitando el Bayern que igual come aparte pero como en tres de esos partidos de liga pinche en dos te puedes permitir pinchar en uno porque son tres rivales muy complicados pero como pinche en dos y el Madrid lo gane todo cuidado no no llegas al mundial claro llegas al mundial y dices que me queda la copa hostia claro por lo que se ha visto ha limpiado a Piqué porque le dio la oportunidad de jugar contra el Inter y no lo puso en el Bernabéu incluso poniendo a Koundé y a Valde de lateral Busquets es la otra gran pregunta si Frenkie De Jong entra de cinco y si Busquets empieza a desaparecer del once porque yo no creo que Gaby y Pedri los vaya a quitar y tampoco salvo que que empiece a meter a Ansu por Rafinha ¿no? o sea pero tampoco hay muchas más decisiones que pueda tomar si no tiene un lateral derecho en condiciones yo pensaba que sé que es demasiado cambio pero dices a ver hay dos formas de solucionar el tema del medio centro el medio centro es un problema ¿vale? pero el problema el medio centro Busquets o ya la posición en general en general el medio centro en el Barcelona juega solo abandonado ahí sufriría hasta la mejor versión de Kassener ¿sabes quién me decía eso tío? Rodri el centrocampista del City me decía tío la diferencia que más noto es que claro yo vengo a jugar toda la puta vida con el Cholo en doble pivote y de repente veo que mis dos interiores se van a tomar por culo y yo tengo 40 metros a cada lado y es que no sé por dónde me vienen con lo que me corren en la Premier entonces claro claro entonces o robo rápido como hace el City o no tiene nada que hacer entonces el Barça tiene un problema yo veo dos formas de sufrirlo uno oye no puedo cambiar el todo así que voy a cambiar una parte voy a meter a Frenkie de Jong por Busquets Frenkie de Jong no es Casemiro no es Biaira pero es un jugador con más piernas con más capacidad de llegar a los lados más físico o que sería mi camino sin tener ni puta idea de esto que es pues la decisión que toma Carlo Ancelotti el año pasado Carlo Ancelotti está viendo que la KMC no funciona ¿vale? ¿qué hace? ¿me cargo a la KMC? no meto a Fede Valverde de extremo derecho y le soluciona la vida yo creo que el Barça tiene que meter algo más ahí igual tiene que abandonar el sistema de los extremos igual tiene que buscar un 4-2-3-1 o igual tiene que mantener el 4-3-3 pero meterte en banda a Gaby y meter a Frenkie de Jong y jugar con cuatro centrocampistas no sé de qué manera pero como siga jugando pero ¿sabes qué pasa, tío? con dos extremos abiertos y los interiores que van muy arriba al Barça le van a triturar Cabe, yo que estoy muy de acuerdo contigo en eso el Barça ha entendido mal una cosa ha confundido la idea de juego con el sistema de juego y entonces parece que a lo que quiere jugar el Barça solo se juega con 4-3-3 y es una cosa que yo le he escuchado a la directiva y que eso es una cosa que baja hasta el vestuario y no tiene por qué es una tontería que Guardiola ha jugado varias veces con dos el otro día Bernardo jugó al lado de Rodri no sé igual puedes poner a Frenkie al lado de Busquets pones de media punta a Pedri y pones a Gaby en una banda para que te suba Marcos Alonso y Gaby se mete por dentro de hecho Xavi ha intentado a veces un cuadrado en el centro del campo de una forma parecida no sé pero tienes que acompañar ahí a la figura del medio centro porque si no te van a descoser porque igual no te descoser pues mismamente el Villarreal sin Gerard Moreno que tampoco está en su mejor momento pero como te pille el Athletic Club que Iñaki William siempre hace mucho daño al Barça te pille Nico te pille el Camp Nou el Bayern no va a ir de parranda al Bayern son unos maleantes los del Bayern te quieren hacer mucho daño es lo mejor que tiene el Bayern que tiene ese ego histórico y tal que puede hacer mucha pupa y el Valencia valencia en la segunda parte contra elche es muy mala pero la primera es buenísima y sabe jugar con Samulino y Kluiver ojo también llegan cuatro equipos con mucho potencial ofensivo con jugadores muy rápidos y como no mejores las transiciones defensivas es que da igual que luego le van dos que marquen uno o dos goles porque la gente tiene que marcar cuatro o cinco te voy a hacer una pregunta ya más de mi barro que de tu panenquismo ¿tú ahora mismo ves a Xavi en la lona? le veo contra las cuerdas que ya es mucho le veo zarandeado contra las cuerdas no en el suelo teniendo que levantarse pero como le meta una hostia más lo tumban o dos mira decía Mike Tyson que todos tenían un plan contra él hasta que Mike Tyson metía la primera la primera hostia pues claro es ahí cuando tienes que ver si tienes alternativas al plan yo ahora estoy viendo a Xavi que él tenía un plan una idea no está dando pues ahora yo le veo contra las cuerdas y creo imagino que debe estar pensando a ver que le castigo los riñones que le castigo le busco a la derecha busco un crossé me alejo busco cansarle voy a aguantar ya buscar el siguiente round no lo sé pero tiene que buscar una solución porque como mantenga la misma estrategia es cuestión de pues eso es que vale que no estaba en Koundé y Araujo contra el Inter luego se estuvo Koundé son dos lesiones es que igual tienes mala suerte y se te lesiona ahora Pedri y Dembélé pero este es fútbol estamos jugando dos partidos por semana ¿qué pasa? que cada vez que se te lesiona un jugador te tienes que caer no es así entonces tengo muchas ganas de ver qué hace Xavi porque creo que va a ser un primer momento de la verdad para saber de qué está hecho Xavi yo no creo que los entrenadores hay que juzgarlos por cómo reaccionan a los problemas más que por sus planteamientos de base eso es lo que ha hecho enorme a Guardiola eso es lo que ha hecho enorme a Jurgen Klopp eso es lo que ha hecho enorme a Carlo Ancelotti a Zinedine Zidane a Diego Pablo Simeone a todos los mejores entrados del mundo vamos a ver si Xavi aspira a ser uno de ellos o aspira a ser un con todos los respetos Frankie Lampard Andrea Pirlo o demás entrenadores ex jugadores y leyendas que no han dado para tanto claro es que es verdad que el Barça incluso también con Guardiola al principio pero luego demostró que era un genio pero han fichado un cromo o sea has fichado a tu leyenda lo que tú dices de Pirlo o Lampard claro yo leía un tuit el otro día que decía de un seguidor del Barça ojo decía ¿por qué aguantar a Xavi y no se aguantó a Sergi Barjuano? porque Xavi era mejor futbolista que Sergi claro tú confías en una idea tú confías en un estilo tú proyectas creo que todos hemos proyectado quién iba a ser Xavi y nos hemos equivocado porque Xavi juega mucho más vertical y mucho más agresivo de lo que imaginábamos Xavi era el hombre del pase lateral y el Barça juega vertical, vertical, vertical pero es una proyección es una idealización como cuando estábamos en la universidad yo te habló por expresión personal y había una chica muy guapa y decía joder es que seguro que es maja es lista es graciosa y luego era una borde y era tontísima o no yo que sé pero el caso es eso tú idealizas tu proyecta y ahora llega la realidad ahora llega la realidad de ponerte delante del problema coger el toro por los cuernos y ver si el toro te coge o lo coges tú Miguel ha sido un placer tío la pizarra a las 4 a las 4 de 4 a 6 y media hoy tenemos además a un lateral de los que te gustan a ti ojo es que te juego a las pistas venga dame pistas como misterio Maldini dame 3 pistas vale 3 pistas espera voy a pedir ayuda voy a pedir el comodín del público Poli Rincón buenas tardes nos va a dar Quintana 3 pistas yo no lo voy a acertar seguro pero bueno pero tengo el comodín del público a ver te escuchamos es lateral lateral en un equipo andaluz lateral en un equipo andaluz oye Poli poco a poco poco a poco lateral en un equipo andaluz con lo cual entendemos que es de primera división esto se va al Betis o al Sevilla el Betis se llama Alex Martínez Alex Moreno sería ¿no? perdón Alex Moreno esa es la primera pista la segunda es que fue internacional en categorías inferiores de España y no es Alex Moreno Navas fue absoluto claro no contaría y la tercera ¿sí? es que comparte o podría compartir nacionalidad con uno de los mejores comentaristas del fútbol español ¿podría compartir nacionalidad con uno entonces es argentino porque será Valdano Montielo Acuña ¿no? Sergio Aquieme que comparte nacionalidad con Alberto Ello con Ello joder claro claro era complicada no era facilita no era facilita bueno Quintana un abrazo muy fuerte tío muchas gracias ya te dan el relevo mira 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 quién entra ahora mira 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 quién te da el relevo de la tertulia pues dejo buena compañía Quintana te saco de aquí que ahora aquí solo vienen cosas malas chao chao de la que te vas a liberar Miguel de la que te vas a liberar lleva rastro lo sé lo sé a luego tío chau 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 Gracias.